Con más fuerza que nunca, esto es lo nuevo de Ricardo Gesso y su banda Todo lo que quiero, lo que necesito, lo tengo con vos Estando a tu lado, siento que la vida se llena de amor Por tenerte cerca, de noche ni duermo, esperándote Y me moriría, si un día faltara, hoy no aguantaría, esperándote ¿Quién te dijo corazón que no te quiero? ¿Quién te dijo que no me muero por ti? Por favor no dude más de mi cariño, si en la vida solo tú me haces feliz ¿Quién te dijo corazón que no te quiero? ¿Si te llevo hasta mi sangre y mi piel? Por favor no dude más de lo que siento, yo te amo como nunca nadie amé Música Todo lo que quiero, lo que necesito, lo tengo con vos Estando a tu lado, siento que la vida se llena de amor Por tenerte cerca, de noche ni duermo, esperándote Y me moriría, si un día faltara, hoy no aguantaría, esperándote Música Por favor no dude más de mi cariño, esperándote Por favor no dude más de lo que siento, yo te amo como nunca nadie amé Música 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 Música